Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy JoseUltimate Estamos acá en un nuevo video de reacción A un nuevo YouTube puhispano O bueno, lo que sea, de Illuminatus O los que vieron al fin Al fin la vamos a poder reaccionar Al video de Dors vs Thanos Parte 2 Ya vamos a la parte 1 Entonces quedamos de que Dors Con el guantelete de Thanos En este caso Rick Harrison Que bueno Y a ver, todo se transforma de Dors Que me acuerdo del PUT Y no sé No sé de que va a tratar ahora Así que sin más preámbulos Lo quiero reaccionar ya Y este creo que es el final de su saga de Pums De videos de Illuminatus Así que sin más preámbulos de este y va Luisito El Cigüeson Wow, perfecto Todo en orden A veces para matar Necesitas matar Apareció Dors Las matar Que gracioso el nene Mira las cosas que se le ocurren ¿Quién es este soquete? El que viene aquí Y te la mete Soquete Y te da un balazo en el ojete Ja 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 Hola Hola Volio JajajajK Jajajaj 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 ¿Qué está pasando? Jajajaj Jajaja Pumbra Ay, un montón de Dors Jajajaja Jajajaja Jajajajaj Falso дело Jajajaja Jajaja Y, Jajajaja Jajajaja Si no vencemos Satros, podría destruir la vida en una escala inimaginable. Ustedes vayan a buscarlo. Tanos, el hermano de JL, el tipo este y el troll. Cualquiera, bueno. Satros, podría destruir la vida en una escala inimaginable. Ustedes vayan a buscarlo. Yo tengo un asunto muy importante que atender. ¿En tinder? ¿Están seguros de que esto va a funcionar? Si lo estoy. Yo no confío en el troll. Este pendejo es idéntico a Dross, pero con una toalla cagada. Es una acusación. Es un pendejo con una toalla cagada. Me gusta, yo también odio a Dross. Tenemos un enemigo en común. Tanos, debemos confiar en el troll. Es la única manera de detener a Dross. Nos vamos a arriesgar mucho, pero el que no arriesga no gana, ¿cierto? De acuerdo. Pero apresúrate, Tanos. ¿O qué? ¿No quieres despeinarte? No quieres despeinarte, pelado. México. Hola, Colosa 69. ¿Vas a venir a visitarme a la cárcel? Sí. Vamos a vernos. Eres la niña más buquesisísísima que he visto. Ay, cómo... Cómo sirve para los memes ese hiperturbador de Chao, ¿eh? Qué... Qué cuadra perfectamente. La cosa es rando y tú. Vamos a vernos. Eres la niña más buquesisísísima que he visto. ¿Te puedo decir un poema? Sí. Todo me gustaría que fueras papa para agarrarte con esta leche y hacerte puré. ¿Qué mierda está pasando? La cara. ¿Qué mierda está pasando? ¿Qué mierda está pasando? No, nada, nada. ¿Qué es eso? Mal boca. ¿Jarvis? Hazme una paja. Como dice, señor. Como siempre, señor, es todo un placer observar su traseo. Ay, Dios mío. Señor. Como siempre, señor, es todo un placer observar su traseo. A Idelman le robó una armadura a Dross en pelotas, ok, muy casual todo, ok, ¿de quién va? No, un guapo de este tamaño, hola, que chiste, que mierda te pasa Jessy, saber que anoche te vi en mis sueños es lo que me excita, no, no, soy un, que hijo de puta, no, jamen no observa, es lo que me excita, saber que anoche te vi en mis sueños es lo que me excita, saber que anoche te vi en mis sueños es lo que me excita, saber que anoche te vi en mis sueños es lo que me excita, ay una menor, que hijo de puta, soy una menor, serba, soy yo, ay Dios mío, Dross, ah que, gastando los otros soquetes, Solo te voy a preguntar una vez, ¿dónde está Dross? ¿Qué esperas Danlos? Ya párteles su madre ¿Qué esperas? Mucho green screen, pantalla verde, pero igual está peor Danlos, ya párteles su madre Ahí llega el Dr. Stretch Soquete Soquete, déjalo ahí ¿Qué carajo? Doctor sexo, ¿qué rayos estás haciendo? Ah, cierto el doctor sexo Ya sé dónde está Dross El doctor sexo que no la pone nunca Te llevaré con él Muy bien, como carajo voy a vencer a Dross sin mi guante Aquí está la respuesta ¿Eh? Una pastilla de viagra No Ay no, esa no es Una pastilla de viagra Así, creo que tanto hace así Puto Ay no, esa no es Esta sí es Me encanta ser así Uh, la gema que asiste Eh, la gema que asiste Pareces todo un caballero Muchas gracias Ya déjense de mariconadas Escuchen Este es el plan Ya basta de puterías El armador de Iron Man El pollón de O Oh por Dios Dross, tú sí pareces un metalero Metalero? Ahora mismo No me digas qué hacer Papu Ay qué lindo Entonces jódete Comiste ¿Qué? No No Oh Qué carajo No Hecho Mexico Tri Ay no Cau ¡Chaooo! La puta madre Fácil de fácil ¡Coño! Ah, ahí llegó el Talos ¿Qué? Dross Es hora de acabar con esto Dross Es hora de acabar con esto Acaba con tu playa, jodas Déjame en paz Sólo dame ese guante Me mata que tenga la voz de mi casa Sólo dame ese guante Está bien ¿Qué? ¿Qué pija? ¡Una pija! ¡No! ¡Ah! ¡Bien! ¿Qué? ¿Cómo hay que ahorrar batería? ¡Coño de tu madre! Ah, porque están hecho en México Por eso Espérate que me acomodo las bolas y empezamos ¡Qué carajo! ¡Ok! ¡Eso ha ido a un trozo! Le llevó mucha edición Le llevó demasiada edición Le llevó demasiada edición Sí, porque llevó como un año y medio haciendo eso Le llevó a un trozo Toma esto Toma esto Agarra Toma coño de tu madre Pegas como niña ¡No! ¡No! ¡Ay me cago en la puta! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Ay me cago en la puta! ¡Ay! ¡Está bueno! ¡No! ¡Un aplauso! ¡Está muy bueno! ¡No la edición! ¡Que parece que dos de tanto la madura del Iron Man! ¡No es buenísimo! ¡Cómo bonito! ¡No! ¡Eso! ¡No me gustó! ¡No! ¡Ay me cago en la puta! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Ay perdón! ¡No lo vuelvo a hacer! ¡Ay perdón! ¡No lo vuelvo a hacer! ¡No! 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 ¡Que juego sucio! ¡No! 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 ¡ � carpentado! Un audio! Bueno... que cuadres con el video pero... el drone nunca dice Thanos o algo así, no? El anterior vídeo creo que dijo Thanos pero no. y esos qué tal? Ponerle peleando... jajaja Es una lástima, Thanos. Ahora róscame el guante. No te hagas el tonto conmigo. Ok, no la... Cargó la batería. ¿What? Tanto dronos, ¿eh? Y varios... Esclotes de dronos atrás. Ya. Toma. Más escarrofas. Parame ahora. Dale post. Parame ahora. Parame ahora. Reto el destino con todo su poder y toda su fuerza a que me detenga. Dale. Deténganme ahora. A ver, ¿quién va a detener? No sé. ¿Eh? Hola, hermoso. ¿Ustedes no pueden detenerme? Nosotros no, pero él sí. ¿Eh? Les mostraré a estos idiotas, ¿cómo se hacen? Hola, soy el troll. La raza de Balupe y el troll. Le puso un cuerpo al troll. Buenas noches. Putos. Adloi. Doctor Hux. Esther Bain. Qué bien. Shrek. Diga, está bien. Luisito, ¿eh? Baco. Walter White. Tric. Te digo, Pus. Tric. Tric. Tric y yo, sir. ¿Dónde está el portal? Va justo aquí. Me dibujé con un marcador. ¿Eh? Ok, random, pero bueno. Típico. Soquetones. ¿Eh? Lumbidos Soquetones como se empeina el atras Lumbidos Marech Vamos a matarlo No Se peló la pinta Lumbidos Igual que Gaturo no duda nada Toma Golpeas como niña Golpea como niña ¡Ay! 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 ¡Coño! La coca explosiva ¡Aaah! 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 ¡Ven acá putito! ¡Tenemos que hablar! ¡Dale! ¿Y? ¡Aaah! 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 ¡Coño de la madre! ¡Vale! Puta que susto ¡Aaah! ¡Caiste! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué hacemos con él? Yo digo que hay que cortarle el pito. Justo por el escroto. ¡No! ¡Dejenme! ¡No! ¡No! ¡Dejenme! ¡No! 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 ¿Qué? ¡No puede ser! A veces para ganar. de 50 soles ah se fue oh que esta buenisimo eso Atropellaron a Luisito Después de la batalla con Dross Todos los supervivientes regresaron a sus universos Soquete Bills huyó humillado tras ver que su plan para derrotar a su hermano Thanos fue un fracaso Thanos se retiró de la tienda de empeños Y ahora es un granjero exitoso por robarle a la cliente Luisito dejó Luisito dejó su alias de Secret Son Y ahora está encarcelado junto al Dr. Gregorio Creo que mi pene dejó de respirar Haz el SCP No Ah, pobre Luisito El Inoverso está a salvo de los chistes de Dross Por ahora Ok Sí, es muy bueno El video del año Quiero hablar, está buenísimo Mi tengo que ver con otro Kiko ¿Se puede ver con otro Kiko? Ah, soy un poquito Vi siento No 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 Ok, si esta peor esta fronada DROVERSUSTA NOS PARTE 2 A ver si hay algo Hola soy el troll Hola soy el troll Soy el troll Hola soy el troll Volvías a quedar en transmisión para dar un mensaje muy importante A ver mensaje Bueno ya me voy, chao Importante Bueno ya me voy, chao Se acabo En serio? No en serio En serio se acabo Jajajajajajajajajaja Ok, si se acabo ya Ok gente Un aplauso boludo este video esta buenisimo Cuanto tiempo le llevo y tal eh? Como si, ya dije como un año y medio no? la verdad se nota si si la única una opinión nomás es que Dross nunca nombra a Thanos como si le dice eso a cualquier gente digo si nunca menciona el nombre de Thanos me pareció raro nomás y bueno el resto esta bien y muy raro como siempre pero esta buenisimo para y para evitar copyright también asi que esta muy bueno eso bueno gente creo que esta la video de oracion por ahora deja el video original de iluminatos abajo en la descripcion y bueno si nada mas que deciden agregar despido nos vemos en la proxima soy Oseultime bye chau adios